¡Suscríbete! 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 Me duele no tener que ir y sigo sufriendo Necesito tu amor en tu sentimiento Con fin no cambiarás Tengo que irnos y confiar a ti Así que no te arrepentirás Todos comeremos errores Dime qué quieres y cambia ¿Por qué? Siento que te estoy perdiendo Y si yo te viento me muero por dentro Dame otra oportunidad Y aunque esta vez te digo la verdad Mi amor, te quiero, te adoro Te amo y te extraño Dame un beso ahora Para quedarme a tu lado A tu lado Oh, te quiero Te quiero En la misma de amor En la misma de amor Y quiero que sepas que te quiero Te adoro, te amo, te extraño Dame un beso ahora Para quedarme a tu lado A tu lado A tu lado Te quiero And la misma de amor Y cuentas con tus amor mountain �� 5